Yo me subí a un vino verde por ver si lo divisaba por ver si lo divisaba Tan solo divis el polvo del coche que lo llevaba del coche que lo llevaba Anda jaleo jaleo ya se acabó la poroto y comí en sartiroteo y comí en sartiroteo Debajo de un vino verde muy triste yo un día lloraba muy triste yo un día lloraba Y como el pino era verde de verme y lloraba lloraba verme y lloraba lloraba Anda jaleo jaleo ya se acabó la poroto y comí en sartiroteo y comí en sartiroteo ¡Gracias!